Música Buenas noches amigos, esto es Punto de Vista, iniciamos el programa. Ahora vamos a ingresar con nuestro primer bloque, tenemos a Jorge Aparcán Alfaro, el ex vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, responsable también del programa de desarrollo local, que acompaña ya a los actores de organización de sociedad civil y a nivel también de autoridad. Vamos a hablar sobre lo que para nosotros como institución es el evento más importante que cada año, no solamente plantea CODEC, sino que es el evento de la región ICA, sin ánimo de ser soberbios, pero creo que es el primer espacio que se abre y que de manera consecutiva genera discusión, reflexión, encuentro entre diferentes actores sobre temas que ameritan ser discutidos. Jorge, muy buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Buenas noches Charo, buenas noches a todos los televidentes de este importante espacio. Gracias. Efectivamente, CODECA es una institución que es parte de la historia social y, por qué no decirlo, política de la región ICA, y la naturaleza de nuestra existencia, la razón de nuestra existencia y la naturaleza de nuestro quehacer tiene que ver con la defensa de los derechos de la población. Y hemos vivido diversos momentos políticos y sociales, y en el marco de ese accionar de CODECA de los años 90, en el que se vulneraban sobre todo derechos civiles y políticos, aparece el Fórum, que era en esos años, le denominamos Fórum Paz con Democracia. Paz con Democracia, porque era un momento de terrible violencia en el país, importantes provincias y regiones o departamentos. En aquel entonces estaban ensangrentados por la violencia demencial, tanto el sendero como el MRTA, y la irresponsable respuesta del Estado a través de las Fuerzas Armadas. Y las cosas han cambiado. Desde el 2000 ya no es el tema de la violencia necesariamente el tema central, sino ahora estamos hablando de los efectos de un modelo que está generando pobreza y genera exclusión y genera enormes problemas sociales. El Fórum ha sido la respuesta también a los momentos históricos que ha tenido el país. Tuve que resumir todo el tema de vulneración de derechos civiles y políticos con la violencia. Luego hemos avanzado a los derechos económicos, sociales, o sea, acceso a educación, salud, trabajo, vivienda. Pero ahora de manera muy fuerte el elemento es el derecho a un ambiente sano, al cuidado, que también es motivo de eje, no de este año solamente, sino de tres, cuatro años para atrás el Fórum Regional. ¿Crees que la gente termina de entender estos problemas relacionándolos con nuestros derechos, con nuestro desarrollo, o todavía hay una brecha, digamos, que no terminamos de asimilar? El Perú ha cambiado y ha cambiado bastante. Una de las primeras cosas que nos atreveríamos a afirmar es que el temperamento masivo y ciudadano en el Perú no es el mismo del 90, cuando veíamos con cierta, por un lado, incertidumbre, el panorama del futuro político nacional, pero a la vez un buen sector de ciudadanos, incluyendo partidos políticos, digamos, tuvieron una actitud bastante pasiva y a veces expectante de la promesa de Fujimori, que era tecnología, honestidad, tecnología y trabajo, en el sentido de que el modelo se presentaba con una esperanza. Incluso recuerdo que importantes sectores progresistas de las izquierdas peruanas se mantuvieron muy en silencio y casi como afirmando, legitimando la promesa de la modernidad y el desarrollo para todos. Cosa que ahora ha cambiado, y digo ha cambiado porque después de casi 30 años de este nuevo esquema global del libre mercado, los efectos en el Perú son desastrosos. La lucha contra la pobreza, por más que quieran decirnos que hemos avanzado, no es real, son estadísticas muy maquilladas. Y para el caso de ICA, que nos venden como el modelo del éxito económico, del crecimiento gracias a la exportación, no es tal, sino, yo digo, porque esos índices de desnutrición infantil y el incremento de la TBC, que finalmente son las enfermedades de la pobreza extrema. Entonces, algo está andando mal. Crecimiento sí lo hay, y hay que decirlo, claro, sí lo hay, pero para un pequeño grupo de inversionistas. Claro, pero además también hay que señalar que, disculpa la interrupción, que el Estado ha reconocido que se está reduciendo, entre comillas, la pobreza, pero lo que ha incrementado es la brecha de desigualdad. O sea, eso es incompatible en un proceso de decir que estamos en un país de desarrollo. Yo creo que eso es tramposo porque el Ollanta candidato y el Ollanta presidente hay un cambio de 360 grados. Pero además de eso, yo creo que hay que poner en el debate por qué el Banco Mundial y todos los fondos multilaterales que llegan al Perú nos imponen ciertos parámetros para medir la pobreza. Eso es arbitrario, abusivo. Además, bajo su propio modelo, sistema y metodología. Exacto. O sea, te miden acceso a agua, acceso a luz y acceso a determinados servicios públicos, pero no se está hablando nada de educación ni de salud. No se está hablando de las condiciones laborales, por ejemplo, como un elemento de pobreza y de vulneración. Entonces, yo creo que ahora estamos justamente a un año de la promesa de la gran transformación y tenemos que decirlo con mucha contundencia, importantes sectores sociales muy decepcionados de la prioridad de gobierno de Ollanta Humala y lo que ha hecho es simplemente reforzar esta matriz, este esquema de desarrollo nacional que pone el principal énfasis en la actividad extractiva, en este caso la minería, y la agroexportación. Y nos están diciendo claramente a todos los peruanos que el Perú no tiene ningún futuro en otros rubros. ¿Dónde queda, por ejemplo, la agricultura orgánica, la agricultura, la pequeña agricultura? O la propia minería, pero responsable, ¿no? Claro. No cediendo terrenos, propiedades, territorios, porque el problema está ahí. En ceder territorios, ni siquiera hablamos de hectáreas. El reto es diversificar. Tampoco vamos a decir, no a la minería, porque eso sería irresponsable y además exageradamente radical. Yo creo que la economía peruana, un buen porcentaje de los recursos vienen de la minería. Pero por favor, o sea, tengamos mayor exigencia con la inversión. Así como Estados Unidos no permitiría que ninguna empresa, por muy poderosa que sea, deje sobre una concesión y de una exploración o explotación, Un territorio. Un territorio absolutamente destruido, dañado, contaminado, o como lo haría Alemania o España o Canadá. O sea, pongamos las mismas exigencias en el Perú. ¿Por qué allá sí respetan y por qué aquí no? Claro, porque no hay capacidad de negociación. Pero hay otro problema grande que, a partir de hechos tan contundentes como lo de Bagua, recién sé, nuestros gobernantes están poniendo a pensar que no hay vínculo entre ordenamiento territorial y desarrollo económico. No estamos hablando solo de la minería, o sea, de ENES. Y entonces no puede haber un desarrollo si es que no hay un ordenamiento también de cómo se van a acceder bajo la misma prohibición a las tierras. ¿Crees que realmente estamos trabajando bajo esa línea? Porque el fórum va a analizar estos temas. O sea, no solamente decir el primer día, el año de gobierno de Ayantumala, qué funcionó, qué no funcionó y por qué estamos así. sino esta gran conflictividad social y ambiental que existe producto de la relación con el medio ambiente. Yo creo que hay un elemento en lo que tú, señora, bien interesante. Por eso el fórum, este fórum 23, versión 23, o 23º fórum, es especial porque el temperamento político y social en el Perú es distinto de hace un año. ¿Y por qué? Porque hay la emergencia de nuevos movimientos ambientales, étnicos, de productores. O sea, démonos cuenta que el movimiento indígena en el Perú no era ni siquiera tomado en cuenta antes de Bagua. Y hoy están peleando la consulta previa porque no a la extracción o al petróleo, la presencia de las empresas petroleras en la selva, que antes se sabía, pero silencio. Y además, o sea, el gran ausente debate sobre esta necesaria transición hacia una alternativa más justa, más democrática del desarrollo económico, no la están dando los partidos políticos. Yo no he visto, por ejemplo, en lo que va de estos meses de controversia y conflictividad, no ha estado el Partido Aprista, no ha estado Unidad Nacional, no ha estado ni las izquierdas, ninguno de los partidos de izquierda está en el debate. Ni la derecha. O sea, no está, digamos, Alianza para el Progreso, no está PPK, ¿dónde está en el debate? O sea, es a la cuña, ¿no? Exacto. Entonces, ¿quiénes están dando la pelea y el debate? Son las comunidades campesinas, son las comunidades nativas, son los gremios de productores, quienes luego de 20 o 30 años de extractivismo perverso y depredador, están a telartajo y dicen, señores, aquí nos están contaminando el agua, nos están destruyendo el territorio, nos están dañando toda la riqueza genética, ¿no es cierto?, de la papa, del maíz, de la hoca, del aquino, de todos los productos andinos. Y claro, ¿por qué? Porque se les permite a las empresas, como entra en ICA con todos los favores y los beneficios del Estado, del gobierno de García, estas empresas séminis que es Monsanto, que está produciendo en ICA semillas transgénicas y eso genera no solamente problemas para los que trabajan en esos centros de producción de semillas transgénicas, sino también está generando alteración o está afectando... Genérica en los niños que están naciendo de las trabajadoras. Exacto, pero también la calidad genética de nuestras semillas, o sea, está dañando la producción en el valle, en el país. Entonces yo digo, allí en ese debate hay una gran ausencia y como tú decías, son los movimientos ciudadanos en general quienes están liderando y los partidos políticos están en sus cuarteles de invierno. Sí, pero ahí hay una debilidad del gobierno, ¿no? Acabamos de ver el nuevo impulso, una vez más, del Acuerdo Nacional. Saliendo Toledo, PPK, Alán García, en fin. Pero ¿y los movimientos o los nuevos grupos políticos emergentes que están, como tú bien señalas, en esta discusión? ¿Dónde queda? ¿En las mesas de concertación? Que digamos que el nivel de descrédito es altísimo. Yo creo que por la metida de ese pata de Ollanta, que se ha creído el cuento de que gobernando para la empresaria de la derecha tiene los cinco años asegurados, es un error político el más grande que ha cometido. No solamente porque lo ha alejado del electorado y de importantes sectores progresistas que eran gente que le armó el discurso y que le armó el programa. Técnicos y académicos, ¿no? O sea, no solamente eso, sino porque la actitud, o sea, él se ha creído el cuento de la derecha bruta y achorada, su actitud excluyente de todo lo que significa movimiento social. Y ningún país, ningún gobernante, perdón, democrático en América Latina, tiene la actitud que tiene Ollanta. Tiene que haber un acercamiento con el pueblo, porque es el pueblo quien te elige. Y claro, tú has visto en conflictos como en Espinar o en Cajamarca, dicen, los que no han sido elegidos por votos soberanos no se sientan a hablar conmigo. Entonces, puros alcaldes, puros presidentes regionales, puras autoridades de gobierno, y dónde queda la asociación. Claro, pero lo que él ha señalado es que son los que toman la decisión sobre las políticas públicas, no más interlocución con diálogos ciudadanos. Algunos han planteado que si Ollanta no hubiera sido presidente, más de un analista ha dicho él estuviera con Santos, tomando todas las movilizaciones que han habido en Cajamarca, o con Adubiri en Puno, o con Moyohuanca en Espinar. O sea, la figura es otra, ¿no? Ahora, un poco viendo estos temas, ¿por qué analizamos la gente? Y la gente dirá, pero ¿por qué mirar el escenario nacional y estos grandes ejes? ¿Cómo estos tienen relación directa con nuestra vida diaria? ¿Y por qué el Fórum nuevamente apuesta por estos elementos, estos ejes movilizadores de reflexión y de acercamiento e información a la gente de ICA? Yo creo que hay que hablar claro y con mucha energía y con mucho derecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay que levantar nuestra voz, se acaba el agua en ICA. ¿Y eso qué es? ¿Fruto del mal destino, de nuestra pésima suerte como ICAño? No, señora, que irresponsables. Y hay un detalle, Jorge, permítame que te interrumpa. A través de los Fórums, hace 10 años decíamos de esta situación, hoy la Autoridad Administrativa del Lago recién reconoce algo que siempre se negó a manifestarlo, ¿no? Este sector empresarial que no quiere dialogar y que es autoritario y que cree tener la razón, nos han hecho una campaña muy malévola de desprestigio y que daña la imagen de CODE ICA. Después de años, pero ni siquiera por reconocimiento del error, sino dicen, señores, nosotros invertimos en ICA, generamos tantos miles de empleos, hagan algo, señor Ollanta, hagan algo por nosotros, señor García, señor Toledo, háganlo por nosotros. Y yo digo, con los millones de dólares o de euros que han ganado con la exportación de millones de toneladas métricas de uva o de espárragos, ¿cuál es su compromiso con el desarrollo de ICA? ¿Qué proyecto importante de desarrollo social ha hecho el empresario en ICA? Hay que exigírselos, como lo hacen en cualquier parte del planeta. Pero además, yo creo que CODE ICA se ha caracterizado siempre por anticiparse a lo que se viene y lo advertimos, hace casi 10 años, el problema con el recurso hídrico. Nos dijeron de todo, que estábamos en contra de la inversión privada, que estábamos en contra del empleo, que éramos unos renegados y resentidos sociales, pero el tiempo no... Ahora el propio presidente en los centros de ADEX está, y lo ha dicho, lo ha dicho Jorge Chepot. Está levantando el tema, además. Señores, nos queda... Ya ni si... Código dijo, nos quedan 10 a 15. Entonces, Chepot te ha dicho, no, nos queda apenas 5 años de agua. Pero no están diciendo la verdad completa. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades. ¿Por qué? O sea, se da esa situación. O sea, hay por lo menos 1.340 pozos ilegales. Y hoy día veía en un medio local que decía, a los pozos ilegales 100 OITs. ¿Eso cuánto hace? Son... Estamos hablando de 3.36.000, 50.000... Ya, más allá de la cantidad que es altísima, el asunto es que hay muchas exportadoras sancionadas por la Dirección de Trabajo y además por el ANA, decían Abrícola a la Venta y San Juan, pero que no han hecho efectivo. O sea, no hay una forma de combinar que esa deuda finalmente se haga efectiva. O sea, ¿de qué vale sancionarla? O sea, ahorita la Autoridad Administrativa del Agua en ICA tiene una prueba de fuego. Y por eso hemos salido a refutar en los medios la oposición en el sentido de hablar como portavoz y defensor de la agroexportación. Que me parece bien, hay que garantizar la inversión y el empleo. Pero también no podemos seguir con esa matriz agroexportadora que es altamente demandante de la investigación que no tenemos. Y entonces, ¿qué dice la Autoridad Administrativa del Agua respecto al agua de consumo humano? Hay varios distritos del sur que solo tienen acceso a agua una hora a la semana. Hay comunidades de la parte extremo del Valle de Azayauca que solamente compran de cisternas cuando llega cilindros de agua. Y entonces hay problemas. Los pozos de los pequeños productores se han secado ya, ¿no es cierto? Ellos saben el problema. Lo que pasa es que hay responsabilidades. Y yo creo que si estamos hablando de más de mil pozos ilegales, hay responsabilidades de parte de las autoridades y creo que hay que exigir sanción. Y hay decisiones políticas también. Me indican que ya no tenemos más tiempo. Esta semana hubo el Foro del Agua. Hemos aprovechado para entrevistar a su representante y tener la entrevista la próxima semana. Porque ha sido bien interesante tener el mismo día, por coincidencia de la vida, tener lo que dice la Autoridad Administrativa del Agua del Estado y lo que dice la sociedad civil a través de FREDICA en estas discusiones que se están trabajando. Jorge, finalmente se me fue el tiempo. Días, horas, quiénes más o menos estarán y quiénes pueden participar. Es un certamen muy importante y creo que es clave que estemos todos los ciudadanos quienes exigimos y creemos que las cosas tienen que cambiar en el país, en bien de la mayoría. El primer día es balance del primer año de Ollanta y los derechos humanos. Cómo se ha afectado, o sea, la decisión de Ollanta y los derechos de los isqueños. Segundo día, las políticas de gobiernos. Comprende las políticas nacionales, regionales y locales relacionadas con los derechos y la calidad de vida de la población, ¿no es cierto? Y el tercer día es, ¿qué alternativas? O sea, nos quejamos de este perverso modelo injusto que genera pobreza, exclusión y contaminación. ¿Hacia dónde caminar? ¿Qué exigir? Y para eso hay un panel de primera y importantes académicos e investigadores que estarán estos tres días entre 3 y 7 y 30 de la noche en el Hotel Realica. 12, 13 y 14 de septiembre, el ingreso es libre y quienes estén los tres días de participación van a tener una certificación. Muchísimas gracias, estuvimos hablando con Jorge Aparcán Alfaro, vicepresidente de ECO de ICA. Nosotros no nos queda más tiempo, nos vamos a una pausa comercial y retornamos aquí en Punto D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!